...madres latinas, que todos los peruanos queríamos nombrar a nuestra conciencia de Perú como madrina de madres latinas porque siempre ha estado a nuestro lado, ayudándonos, ocupándose y dándonos su apoyo desinteresado para todos nosotros. Ese fue yo primero, para que la proteja, la vida y la vida. Muchísimas gracias, es un honor para mí. Bueno, Chabén aquí que te doy un beso. ¡Vaya! ¡Así es mi raza linda! Desde Machu, Pichu, Tarna y Cajamarca, mi Perú es grandioso. Gran Tupac, Camaru, Polomix y Olaya, así es mi raza linda. Gran Tupac, Camaru, Polomix y Olaya, así es mi raza linda. Gran Tupac, Camaru, Polomix y Olaya, así es mi raza linda. Nos interesa estar con vosotros, participar, y eso que es importante, ¿no? Esta convivencia de nosotros que somos latinos aquí es muy importante también. ¿Qué tal, Lidia? Y hierba. ¿Y hierba? ¿Y hierba? Sí. ¡Ay, qué rica! Gracias. Sí. ¡Qué calor! Ahora es cuando vete a un mojito cubano realmente. Sí, sí, sí. Un mojito rico. Tengo este calor y una playa. Bañe el algodón, negrito, guarda los palitos. Bañe el algodón, negrito, guarda los palitos. Que con la muñiga pronto va a dar. Que con la muñiga pronto va a dar. Cantado terreno, se va a paretar. Se va a paretar. Ay, negro, se pone guarapu cuando todo va a chichir. Ay, negro, se pone guarapu cuando todo va a chichir. Chichibía se reí. Chichibía se goza. Chichibía se goza. Chichibía se goza. Chichibía se goza. Ay, negro, se pone guarapu cuando todo va a chichir. Chichibía se goza. Chichibía se goza. Chichibía se goza. Chichibía se goza. Vamos, vamos. Sí. Sí. ¡Ya le doy, yo! ¡Ya le doy esta! ¿Qué? A ver, le voy a hacer una foto a esa, a esa enchilada. Esa enchilada. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver dónde está la enchilada! ¡Ay, qué lindo! A ver dónde está mi querida. ¡Ay, con un vestido típico! A ver dónde está la gente. ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué siguiente! ¡Qué linda! ¡Vamos ya! Bloquitos. Ay negro me pone guarapuá, o no va chichi. Ay negro me pone guarapuá, o no va chichi. Chichivía te rey, ¡Ay, chichirí hace gozar! ¡Ay, chichirí hace gozar! Madres Latinas fue fundada por la limeña Luís Simota León, que llegó a España desde Perú siendo una adolescente hace más de 36 años. Reunió a madres de 14 países latinoamericanos residentes en la ciudad de Vigo para formar y fundar esta asociación sin ánimo de lucro y que a lo largo de estos 10 años trabaja con sus propios recursos para canalizar las dificultades de los niños y adolescentes, inmigrantes y sus familias. Su labor es de madre a madre. Su objetivo prioritario, los hijos. La integridad de una vida no se deja abarcar por ningún tipo de definición. Los frutos de esa vida, de esas vidas y esfuerzos, son tangibles en esta institución, cuya cabeza visible es la peruana de Chamota, a quien felicito a título personal e institucional en mi condición de cónsul del Perú por su iniciativa y dedicación, haciendo extensiva esta felicitación a todas las madres colombianas, argentinas, uruguayas, venezolanas, ecuatorianas y, por supuesto, os nais eos eus filhos na nosa terra, Galiza, asudando a pacífica convivencia nesta miña terra, que entende ben os problemas de todos vostedes, pois non embalde, tamén foi, está volvendo a ser por causa da crise, terra de migrantes. Moitas gracias por súa atención. Gracias. ¡Gracias por súa atención. ¡Gracias por súa atención. ¡Gracias por súa atención! ¡Gracias por súa atención! Hola, saludos para todos los peruanos acá. Feliz 28, Feliz 7, Pati. Sí, 28. Feliz 28, 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 Feliz 28 La primera vez en las fiestas patrias de un país latinoamericano, costa, sierra y selva del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Bravo!